No solamente la parte institucional que está aquí en la mesa conmigo, sino la parte humana. Este es un proyecto muy ambicioso que su éxito conlleva de la unión y de la energía, la inercia de diferentes ámbitos personales e institucionales. A mí me acompaña Cristina Aznar, que es la vicedirectora del CEP, a la que tenemos que agradecer enormemente desde que este proyecto se puso en marcha, su impulso, su energía y su sensibilidad, desde el año pasado que lo pusimos en marcha, aparte de en otros proyectos que también colaboran con nosotros, y a Rafael Funes, que es concejal de Educación, que este año arranca con muchísima energía el área de Educación. Tenemos que reconocer desde el conservatorio, especialmente, toda la sensibilidad que está mostrando con proyectos del centro y este proyecto en particular de Musicoles, que desde que él lo conoció, estábamos colaborando y poniendo en marcha iniciativas nuevas, enriqueciéndolo. Así que creo que es necesario reconocerlo, porque no siempre se tiene el reconocimiento y el apoyo de las instituciones y cuesta mucho trabajo tirar de proyectos de este tipo. Así que vaya por delante eso. Después, como decía, el éxito de Musicoles, que ya el año pasado se constató el impacto que tuvo en todos los ámbitos, ahora Cristina nos comentará unos impactos y otros, es necesario que se reconozca el trabajo de muchísimas personas del claustro completo del centro, que con su profesionalidad y su tesón y sus ganas de hacer que la música llegue a toda una ciudad a través de sus escolares, como es el lema de Musicoles, pues hacen que esto sea posible. Esto no es de un director ni de un equipo directivo, sino de la energía puesta en un mismo sentido de muchísimas personas. Y por eso quiero empezar arrancando agradeciendo a las instituciones y a la parte humana esta celebración y lo que nos convoca aquí hoy. Vamos a hablar un poco de Musicoles. Musicoles, yo voy ahora un poquito por encima y le paso la palabra a mis compañeros. Es un proyecto que, como su nombre indica, lo que hace es desembarcar en el ámbito escolar, hacer llegar la música y quién mejor que hacer llegar la música que un centro en el que tenemos nuestra ciudad que se dedica a formar profesionales en el ámbito de la música. Parece lo más lógico que sea nuestra obligación, como servicio público, atender estas demandas y enriquecer absolutamente lo que es el tejido escolar de la ciudad. Así que, de manera transversal, llegamos a los coles, llegamos a los chicos y chicas de segundo y tercero de primaria. Nos metemos dos meses en el colegio, de alguna forma, porque les mandamos materiales. Ellos vienen aquí a hacer unos talleres, conocen los instrumentos, los palpan, los tocan, los saborean en un ambiente lúdico, divertido, cercano. Y después, esto no es nada nuevo, pero el proyecto adquiere una dimensión especial cuando ellos forman parte protagonista del mismo. Y entonces, se convierten en los protagonistas, va a dar redundancia, siendo los que desarrollan un videoclip. El videoclip se basa en una canción que se ha compuesto, es profeso, para que su letra y su música es atractiva y lo que hace es que, de una forma u otra, acerca a los chicos al conservatorio, a la música, a la sensibilidad, a la creatividad. Y ellos empiezan a elaborar materiales en los coles desde muy pronto. Y el día 2 de abril nos juntaremos todos para poner en valor todo eso en la calle, que es otro momento especial donde también hace falta hacer hincapié de sacar la música a la calle y que se deje de ser un ámbito en un gueto para señoras y señoras que se visten de negro, con pajaritas, se suben al escenario, se apagan la luz. Y bueno, nos convertimos en algo tan pequeñito que hay que sacarlo y expandirlo. Entonces nos saldremos a la calle, lo pondremos todo en valor, grabaremos un videoclip lúdico, festivo y será un día de fiesta musical para toda la ciudad. La actividad final del proyecto, la más visible, se va a realizar el día 2 de abril, jueves, justo antes de Semana Santa. Y vamos a cambiar la ubicación este año, vamos a probar a instancia y por consejo de Rafael, de nuestro concejal, que como además tiene muy buen criterio musical, pues quería probarla aquí en la plaza del ayuntamiento, justo debajo de la lonja de Santa María, hay una especie de escenario que está hecho especialmente…, bueno, es un escenario realmente, no es otra cosa, vamos a utilizarlo, vamos a utilizar toda esa esplanada para celebrar músicos. Ese va a ser el lugar de celebración. Vamos a estar por la mañana con los coles y este año, como novedad, vamos a incluir una sesión de tarde, porque también queríamos, como bien el nombre de este año, el lema indica, queremos acercarnos a toda la ciudad, obviamente nos acercamos a través de los escolares, si llegamos a los escolares llegamos a las familias, si llegamos a las familias llegamos a la sociedad. Pero queremos también que las familias se sientan partícipes de músicos, no solamente que abarque la parte escolar, de horario escolar, de los profesores, de los maestros, nosotros y tal. Entonces, por la tarde vamos a hacer una sesión en la que vamos a seguir grabando el videoclip para que haya una parte de tarde y en la que nosotros saldremos a mostrar también nuestros ensembles, nuestras agrupaciones, que yo creo que los chicos y chicas ver a sus iguales tocando, realmente para lo que estamos aquí aprendiendo, desarrollar la música en un escenario, creo que es el efecto más motivador que pueda haber. Por la mañana participan ellos, son los protagonistas, y por la tarde nosotros les mostramos a ellos todo lo que hacemos y volveremos a cantar la canción que está compuesta para el proyecto. Entonces, también vamos a impulsar entre los escolares, porque vemos que hay profesores de música y profesoras que hacen auténticas maravillas y están hiperventilados, yo creo que de motivación, vamos a propiciar que ellos mismos también hagan su performance de la canción y que ellos la interpreten y les vamos a dar posibilidades para que ellos se muestren, muestren su trabajo que han hecho en el cole y así sientan reconocidos esa labor que hacen especial. También, como novedad este año, hemos querido abrir a toda nuestra comarca. Nosotros estamos en un ámbito comarcal cuyo eje musical somos de pueblos como Torreblasco Pedro, Jabalquinto, Mirarrío, Vilches, Bailén… Bueno, aunque Bailén tiene conservatorio, me refiero a los efectos de no tener conservatorio, Baño de la Encina, incluso la comarca del condado también, y Mengíbar. Hemos abarcado hasta ahí. Sabemos que es difícil para ellos porque conlleva desplazarse dos veces, pero queremos hacerle extensiva la invitación y que poco a poco se vaya incorporando a este proyecto que tantísimo éxito tuvo el año pasado y tuvo un impacto brutal, como anticipaba Cristina, no solamente en nuestra matriculación, sino en la… te das cuenta cómo la música, cómo en redes sociales, cómo se comparte, incluso los medios se hacen eco de esta actividad que tiene tantísima transversalidad y que conlleva finalmente hacer lo que debemos hacer los músicos para lo que formarnos, que es interpretar, interpretar en público, participar, divertirnos y generar que la música sea una acción global y una acción de ciudad, de sociedad. Para nosotros es importantísimo, yo este discurso ya me lo he escuchado muchas veces, abrir las puertas del centro y que el centro desembarque en la ciudad, a través de muchísimos factores, pero eso para nosotros es indispensable. No solamente para que se valore el trabajo que hacemos, sino para que el servicio público que debemos hacer de creatividad lo desarrollemos en el ámbito que tenemos. Una de las líneas de adaptación del centro del profesorado es la de promover proyectos innovadores y aquellas experiencias educativas que destacan por su excelencia. Por ello, cuando el curso pasado el equipo directivo del Conservatorio Andrés Segovia nos trasladó la propuesta de Music College, que suponía un cambio de enfoque metodológico respecto a los tradicionales conciertos didácticos que venían haciéndose, brindamos todo nuestro apoyo y se constituyó un grupo de trabajo como modalidad formativa de trabajo colaborativo. Tras analizar los resultados del proyecto el curso pasado, vimos que hubo una transferencia directa en los centros de primaria, un impacto real, y esto se veía con datos tan objetivos como el aumento de la matriculación. Este proyecto ha seguido creciendo, cada vez es mayor la implicación del profesorado y su compromiso, se han introducido elementos novedosos, por lo que hemos motivado desde el CEP al centro a que presente un proyecto de innovación educativa en la convocatoria de la Consejería de Educación y Deporte. Creemos que la manera de mejorar la calidad educativa es que nuestros centros compartan sus buenas prácticas. Asimismo, hemos diseñado un itinerario formativo en el que se facilitará al profesorado del centro recursos y herramientas para que implementen los proyectos del Music College. Como he dicho al principio, el CEP creyó desde un principio en este proyecto por el cambio metodológico en el acercamiento de las enseñanzas musicales a la educación primaria, en el que, como ha dicho Esteban, los alumnos pasan a ser protagonistas y no meros espectadores. Quiero destacar también el trabajo conjunto que durante los últimos años venimos haciendo el Conservatorio Andrés Segovia y el Centro del Profesorado Linares Andújar en diversos programas y proyectos como Erasmus Plus, Folkmus, que recientemente ha sido premiado con un tercer premio Joaquín Guichot, y Musintégrate. Es de sobra conocida la sensibilidad que tiene este conservatorio por el alumnado de necesidades educativas especiales. Es por ello que tras una reunión de seguimiento de la formación y del proyecto con la asesora de necesidades educativas especiales provincial, doña Isabel García, se acordó dar un paso más hacia la inclusión de este tipo de alumnado que, por tener capacidades funcionales diferentes, se le, aparte en ocasiones, de los conservatorios y de los beneficios que la música tiene para todas las personas. Por ello, en este curso se incorporará alumnado de la aula específica del CEIS Márquez de Linares, del CEIS Jaén y del CEIS Padre Poveda, así como el Centro de Educación Especial Virgen del Linarejo, de manera que los niños y niñas participarán de manera activa en las actividades que se desarrollen. En definitiva, creemos que experiencias de este tipo, independientemente de que los niños y niñas que participen en Musiscola en un futuro sean músicos profesionales, creemos que son muy enriquecedores al utilizar la música como elemento transversal, como herramienta socializadora, que genera lazos, que crea grupos y, por supuesto, que trabaja las emociones, porque las músicas son emociones. Sin duda, será un proyecto que los escolares no van a olvidar. Bueno, desde el Ayuntamiento y desde el área de Educación, pues desde que asumí yo esa delegación, pues he mantenido un contacto frecuente con el director del centro, don Esteban Ocaña, y también con el centro de profesores, tanto con Francisco, Cristina, etcétera. Y yo quisiera, en primer lugar, felicitar al director y felicitar a la comunidad docente del conservatorio. En tanto, un proyecto de esta envergadura, pues sería inviable, realmente sería inviable, sin que el profesorado se sintiese partícipe y se sintiese involucrado en él mismo. Entonces, yo creo que es justo y reconocer ese trabajo y ese hincapié que hacen los profesionales por sacar la música de alguna forma de estas cuatro paredes y empapar la ciudad y a los docentes y a los niños y niñas de la ciudad con algo tan beneficioso como es la música. En segundo lugar, quiero destacar también, efectivamente, el trabajo de colaboración que hace el centro de profesores y el conservatorio, porque realmente es una actividad, como se ha dicho, transversal, que implica a todos los centros educativos y un poco el deseo del área de educación y donde nosotros queremos hacer mayor esfuerzo es en conseguir que, manteniendo cada centro sus particularidades y su filosofía de trabajo, pero que sí haya una serie de actividades en las cuales puedan tener cabida todos los centros educativos. Eso, desde un punto de vista organizativo, facilita mucho las cosas. Sabéis que los centros educativos trabajan mucho y realizan muchísimas actividades y no siempre se logra la visibilidad, la visibilidad, digamos, la recompensa a tanto esfuerzo. El hecho de que todos los centros educativos participen en esta y en otras iniciativas que queremos impulsar, pues, aparte de que realmente hace que el aprovechamiento de los recursos del ayuntamiento sea óptimo, pero también facilita mucho la organización e incluso, si hablamos desde un punto de vista económico, pues, facilita también y abarata, digamos, el precio, por así decir. Entonces, yo quiero destacar ese trabajo que se está haciendo por el conservatorio. Es un proyecto, además, sabéis que yo de profesión también tengo algo que ver con la música e incluso llegué un tiempo, estuve trabajando en el conservatorio aquí y entonces le tengo un cariño especial y quiero trasladarle también a Esteban el compromiso de todo el equipo de gobierno y del alcalde a su cabeza con todas las iniciativas que en el seno del conservatorio se quieran llevar a cabo. Sabéis también que recientemente se ha inaugurado el foro de educación de Linares y que este tipo de trabajo y de proyectos que llevan a término los centros educativos, pues, lo vamos a apoyar y vamos a trabajar codo a codo con ellos con el objetivo de difundir la música entre los escolares y, bueno, ya sabéis todos los beneficios intrínsecos, digamos, de la música, ¿no? A nivel de socializar, de los valores culturales y patrimoniales que tenemos en cuanto a la guitarra, qué decir, ¿no? Entonces, bueno, pues, esas dos cuestiones que quería poner en valor. Felicitar de nuevo a Esteban Ocaña como director de este centro y a toda su comunidad educativa. Agradecer también al centro de profesores que se involucre en este tipo de actividades y desear que todo transcurra con normalidad y con éxito y que esta edición, pues, sea la segunda de muchas más.